Hay preocupación por la búsqueda de una joven de 16 años por conocer en realidad su paradero. Presten atención a esta fotografía que estamos difundiendo ahora en el mediodía del 7. Desde ayer buscan a Chiara María Fernanda Graciotin, tiene 16 años, fue vista por última vez en su vivienda de calle Buenos Aires, del departamento Guaymallén, a donde no regresó. Chiara mide 1,63 m, tiene tez blanca, como ustedes pueden observar en la foto, cabello rizado, castaño oscuro, su contextura es robusta, lleva un tatuaje con leyenda y dibujos en el brazo izquierdo. Cuando fue vista por última vez vestía una remera gris con mangas cortas, azules y un pantalón jean color celeste. Quien puede aportar información para localizarla puede llamar a la oficina fiscal número 19 de Rodeo del Medio o a los teléfonos que figuran al pie de la pantalla. Ya estamos diciendo el 4416 982 983 y 984 o bien dar aviso al 911. Atención, si la vieron, por favor comunicarse inmediatamente al 911. Hay una familia que está desesperada porque esta chica no regresó a su casa. Desde ayer la buscan en toda la provincia.